Un grano de arena En ancho desierto Así es el hombre A la presencia del Señor De un grano de arena Se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Antes era yo Mas hoy soy llamado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Música Hoy que somos templo Del Espíritu Santo Columnas fieles Y apoyo de la verdad Se oyen nuestras voces Hoy un dulce canto Con el cual podemos Podemos a Cristo adorar Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Música Antes era yo Música 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 Donde habita el Santo Espíritu De Dios De Dios Música 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 Música